Mi nombre es Faustino, de la empresa Faustino y José Damián. Somos una empresa con 25 años de antigüedad. Nos dedicamos al embutido y al desarrollo de productos cárnicos. Nuestro principal... Lo principal que nosotros nos dedicamos es a desarrollar productos a clientes. Hacemos todo tipo de productos. Hacemos productos desarrollados, productos de materias primas. Hacemos pollo, ternera, cerdo. Trabajamos el fiambre con 11 referencias diferentes. Trabajamos muchas referencias de pechuga con muchos sabores. Tanto de pechuga como de muslo. Hacemos muslo quebar, provenzal, cajón, alajillo. También hacemos ternera asada. Hacemos también bacon. Hacemos tres productos diferentes de bacon. Con panceta, hacemos constituidos. De fiambre también trabajamos mucho los topines. Topines grandes, topines pequeños. Hacemos sellos, lonchas. Y hacemos sobre todo rellenos y productos terminados para hostelería, panadería y confitería. Nosotros somos de Murcia, concretamente de Llanos de Brujas. ¿Y tienen ahí la cría? Sí. ¿Tienen allí el mensaje de ganado, donde sacan todo el material? Sí, nosotros todos los productos los hacemos en el mismo sitio. ¿Con producción nacional? Sí, nosotros nos dedicamos sobre todo a hacer productos a distribuidores. Con su propia etiqueta, creamos cualquier producto a los clientes. Ellos nos piden un producto especial de unas mezclas diferentes. Y nosotros les hacemos el producto que ellos quieren, como ellos quieren. Y se los fabricamos tan solamente a ellos. ¿Y una empresa familiar? Sí, una empresa familiar. Ya de 25 años. Mi padre empezó hace 20 y yo ya llevo 3 o 4 añicos con él trabajando. Genial, muchas gracias.